¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque realmente me he regresado un poquito por la ruta. Vean que estoy aquí en la zona en donde nunca me salió mi triste matchup. Yo tenía la esperanza de que aquí me saliera un matchup. Como que yo me acordaba que aquí salían matchups. No sé, no estoy seguro. Creo que sí, eh. Creo que el Pokémon raro que aparece aquí es matchup. O tal vez estoy confundido. Pero creo, no sé. Igual estoy completamente equivocado. Lo más probable es que sí. Pero bueno, el asunto es que hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, como siempre. No se olviden de apoyar este capítulo fuertemente con su like y su comentario para que subamos rápido el capítulo que sigue como lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¡Claro! Eso a menos de que se eche a perder el capítulo. Si no, entonces pues ¿cómo? ¿No? Así no se puede. Aquí atrás de mí tengo a mi Charmeleon. Que déjenme decirles que lo metí, a petición de todos ustedes, lo metí a la Pokéball Plus. Lo he entrenado un poquito. He estado jugando con él durante la noche de ayer y durante hoy en la mañana. No sé cuánta experiencia habrá ganado. Pero si llegase a evolucionar a Charizard, el día de hoy sería algo muy, pero muy chulo para el capítulo de hoy. También me estuvieron preguntando en los comentarios que por qué. A ver, una cosa, una cosa antes de continuar. Me dicen de repente en los comentarios, Epsilon, se te pasó tal Pokémon, se te pasó un Bullpix, se te pasó esto y se te pasó aquello. Pues no es tanto así como que se me haya pasado, ¿sabes? Es que no lo quise atrapar porque ya lo tengo. Igual y si hay alguno que otro que se me pasó que no vi, como cuando me dijeron, Epsilon, el Bulbasaur no lo viste. Ese sí, la neta, no lo vi. Para que vean. Pero de los Bullpix, de lo demás, ya los tengo registrados en la Pokédex y los he atrapado muchísimo. Así que ya no me interesa volverlos a atrapar. Bueno, eso es un tema aparte. También me estaban diciendo en los comentarios que se me olvidó venir con la chica esta que me da un Pokémon para montar. La cuestión es que la chica pide 5 Meowts, si no me equivoco. Y yo no los tenía, así que cuando terminé de grabar el capítulo anterior, me puse a atrapar los Meowts que me faltaban. Ya tengo, tengo 6, o sea, 1 fuerte y 5 débiles para cambiarle a la señora. Así que vamos a ver de una vez por todas qué es lo que me va a dar. Mira Libby, mira Libby, moviendo la colita bien feliz. Qué bueno que sea feliz, Libby. Hola, corazón. A ver, dime, ¿qué prefieres? ¿Un Agrawlite? Oh, ¿prefieres a Growly, el Pokémon perrito o a Meowr? El Pokémon gato araña. ¿Gato araña? El Pokémon gato araña, o sea, ¿es Spider Cat? ¿Spider Cat? No manches. No, pues obviamente prefiero a Growly. ¿Quién quiere un Meowt? Nadie, yo prefiero a los perros. Mi Fanta, ¿qué hace que respondas? La respuesta está cantada. Ay, qué pregunta tan ridícula. Aunque se me acaba de ocurrir algo muy chachi. Algo muy chachi. Si consigues atrapar cinco Meowt, te cederé un precioso Pokémon al que te podrás subir. Es lo que dice ella. Probablemente me va a dar un Growly. Pero si lo evoluciono a Arcanine, entonces sí lo podré, lo podré montar. Dice, ala, has atrapado cinco Pokémon gato araña. Una promesa, es una promesa, tío. Aquí tienes el precioso Pokémon que te había prometido. Ha recibido un... Ay, no, me dio el Arcanine. No manches. Me dio el Ar... Yo pensé que me iba a dar el Growly. No puede ser. No manches. Los datos de Arcanine se han registrado en la Pokédex. Hasta casi me paso la pastilla que tengo en la boca. Cuando siento la garganta inflamada, siempre traigo una pastilla como Holtz en la boca. Para refrescar la garganta. Y ahorita casi me la trago de la impresión. No puede ser. Has enviado a Arcanine a la caja de bolsa de la... A la caja de Pokémon de la bolsa. Todos mis Pokémon en una cajita. Esta es la evolución de Growly, el precioso perrito Pokémon. Ah. ¡Ay! Es lo más achuchable que he visto en mi vida. Arcanine es el mejor. ¿Cómo? ¿Que por qué te hice atrapar Pokémon gato araña? Te debe de extrañar que te haya regalado un Arcanine. Solo quería despistarte. O sea, a ella le gustan los Meowth, ¿no? En pocas palabras. No le gustan los perros, le gustan los gatos. Completamente respetable. Pero señora, a mí me encantan los perros. Amo a los perros. Son el mejor animal del universo. ¿Verdad que sí, Charmeleon? Y Charmeleon todo depresivo, así como de... Chale. ¿Por qué no nací perro, chihuahua? ¡Ay, por cierto! Ya se me ocurrió mientras dormía. Un nombre para Charmeleon. Déjenme le pongo. Cambiar nombre. Es difícil escribir con la Pokéball Plus, pero a ver si me sale. Se va a llamar... Ah, caray. Ya lo jalo. Ahí está. Sí jala, sí jala, sí jala. Se va a llamar mi Charmeleon. Se va a llamar Onfaya. Ese es el nombre de Charmeleon. Se me ocurrió mientras dormía. Qué original. Onfaya. ¿Por qué? Porque es un lagartito, pero está Onfaya. Mírenle la colita. Mi lagartito está... Oye, espérate, espérate. Hablando de Onfaya, me falta lo más importante. Ver de qué nivel es el arcana en que me acaban de regalar. Le vamos a poner aquí donde dice ordenar. No, ¿cómo le pongo ordenar? Aquí. Ordenar por PC decrecientes para que me lo saque del más fuerte al más débil. Oye, pues... Así como que debilucho no está, ¿eh? Digo. Es nivel 16. Tampoco es de nivel muy, muy alto. Pero estamos hablando que si a este Pokémon... Si a este Pokémon lo entreno en la Pokéball Plus... Lo puedo poner de buen nivel, ¿eh? ¿Por qué no cambiaré? Golden Jot está muy fuerte, la neta. Digo. Vamos a guardarlo un poquito. Es uno de los Pokémon más fuertes que tengo. Pero tampoco hay que aprovechar. No hay que abusar de ellos, ¿saben? Ah, por cierto. Dejé a Mew en la guardería. Para que vaya creciendo. Si en algún momento lo necesito. Ahora a Arcanine le ponemos a sacar de la Pokéball. Sacar de la Pokéball. ¡Uy! Te subes automáticamente. ¿A qué pasó? Ah, caray. O sea, ¿cómo? Ah, y chocas con alguien y se guarda solito. Esto es tan mágico. Ahora entiendo por qué no te dan bicicleta, ¿sabes? Ahora todo tiene sentido para mí. El por qué razón no te dan bicicleta. Pues, ¿quién carambas va a querer bicicleta cuando tienes un Arcanine que puedes montar como si fuera caballito? Mira. Hablando de caballitos. Quiero un Ponyta. Bueno, un Rapidash de preferencia. Pero pues quiero, ¿no? Entonces ahora sí podemos seguir avanzando desde donde nos habíamos quedado. ¿Dónde nos quedamos? Me regresé bastante. Tengo que entrar a la Cueva Diglett nuevamente. Otra vez a la Cueva Diglett. Y seguir avanzando por este territorio, ¿no? O sea, al Arcanine eso. Rapidísimo. Es mucho mejor. Es un Zubat. Pensé que... Pensé que era algo diferente. Oye, si salen Zubats, habrá la posibilidad de que me aparezca un Geodude. No sé. Pero necesito un Geodude todavía para cambiarlo por el de Alola. O sea, lo que sí ya nos salen son Digletts. Irónicamente, ¿no? La Cueva Diglett. Y ya nos salen Digletts. Cosa extraña, mamá. Cosa rarísima. No, Anches. Voy a enviar, Karen. Me siento tan poderoso. Sí, ahora todo tiene sentido para mí de por qué no me dieron el ticket de la bicicleta. ¿Por qué no necesito una móndriga bicicleta? Ya se me hacía raro que en Pokémon ocuparas bicicleta. Siendo que tienes un Pokémon que te aguanta. Pero, en fin, nosotros vamos a llegar desde este lado. ¡No, espérate! Bueno, sí. Sí, sí, sí. Esta es una ruta que me falta por explorar. Chéquense. Chéquense. Esto es importante. Es una cosa que me di cuenta hace rato. Usamos el mapa. Y vean que aquí estoy, ¿no? Ah, caray. ¿Neta aquí estoy? Ah, no. Pues entonces no es cierto. Entonces no es cierto, ¿saben? Ah, no, sí. Me di cuenta de esto. Miren, ¿se acuerdan que la ciudad... ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Fucsia? Aquí es donde me puedo transferir mis Pokémon de Pokémon Go a Pokémon Let's Go. Y resulta que en Ciudad Carmín, aquí a la derecha es donde está dormido el méndigo Snorlax, que no deja pasar a nadie. Pues si logro pasar ese Snorlax, puedo bajar a la ruta 13, 14 y 15 y llegar a Ciudad Fucsia para poderme transferir Pokémon. Todos chidos y todos locos, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que lograr. ¿Este camino a dónde me lleva? ¿Este no lo ha explorado? ¿Según yo? ¿Según yo este camino...? Oh, sí. A ver, ahorita lo voy a checar. Ah, mira, una pokebola. Bueno, por lo menos estamos encontrando cosas que no tenía. Pero esta no es la ruta por donde me había llevado este... ¿Ay, cómo se llama este cacota? Me había llevado a otro lugar donde hay una cueva que está muy oscura. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Que me dijo que una cueva muy oscura te deja ciego el silón. A ver, aprovechando que ya me desvié de mi ruta y que estamos en Ciudad Plateada, pudo volver a este lugar que es el centro del museo de cosas espaciales. Y aquí es donde están los científicos. Los científicos. ¿Y ellos me pueden ayudar con el fósil que tengo de Kabuto? Dice, los secretos del espacio, los misterios de la tierra, hay tantas cosas de las que sabemos tan poco. Por eso debería incentivarnos a investigar aún más y a no tirar la toalla. Qué bueno, señor. Échele ganas. Tenemos varios fósiles de Pokémon prehistóricos muy raros. Qué bueno. Felicidades. Voy a contarte un secreto. Creo que este trozo de ámbar contiene el ADN de un Pokémon. Utiliza estos restos para devolver un Pokémon a la vida. Debería... Una vida... Para devolver un Pokémon a la vida sería el hallazgo del siglo, ¿no crees? Pero mis colegas no me hacen ni caso, por eso necesito tu ayuda. ¿Podrías llevar esto a algún laboratorio para que lo examinen y podamos sacar algo en claro? ¿Has obtenido ámbar viejo? Metes el ámbar viejo a la bolsa. Ok, tengo la segunda pieza del rompecabezas. ¿Acaso intentas colarte entrando por la puerta trasera? Tu gozo en un pozo pillín. No entendí, señor, pero gracias. Por cierto, ¿sabes qué es el ámbar? Eh, no. El ámbar es en realidad resina de árbol posilizado. Interesante, ¿eh? Ah, qué bueno. Ya lo sabía, yo pensé que me iba a decir algo interesante. Algo interesante que valiera la pena, pero en realidad no me dijo nada. ¡Ese mi río! ¿Qué anda haciendo? ¡Milagro! Voy pasando, brother, lo siento. Necesito concluir mi aventura. Tengo que... Mira, aquí aparece un resto de Nidoran, machos, hembras. Aparecen Nidorinas, Nidorinos. Y de todos los Nidos que existen en el mundo, ¿no? Leche, Nido, de todo aparece aquí. Ahora tenemos que entrar al centro Pokémon y hablar con esta gente. A ver si... No, de hecho ya hablé con ellos. No, olvídenlo. Olvíden lo que dije. Ya hablé con ellos. No tienen nada importante que decirme. Lo que sí es que aquí hay un niño y este podría ser nuestro primer combate del capítulo de hoy. Voy de una vez a un gimnasio Pokémon, pero siempre pierdo. ¿Y qué te hace pensar que me vas a ganar, niño, si yo tengo tres medallas? No, hombre, les digo. Por eso están como están. ¡Ay, mira! Va a sacar un Nibi. ¿Qué le pasa? ¿Cómo por qué vas a sacar un Nibi frente a mí? No puedes. ¿Qué no ves que traiga uno de la cabeza, mono? A ver, vamos a sacar. Polvo, veneno, somnífero, derribo. ¿Sabes en qué? No, voy a cambiar de Poké porque si no, no vamos a acabar rápido con esto. Vamos a sacar a Onfaya. Onfaya es buen Pokémon. Además, acuérdense que lo tengo en la Pokéball Plus. Ahorita lo vamos a sacar de la Pokéball Plus a Onfaya. A ver si podemos hacerlo evolucionar a Charizard de una vez por todas. Estaría chidísimo que fuera Shiny, la neta. Me encantaría tener un Charizard negro sin tener que mega evolucionarlo. Sería una de las mejores cosas que pasarían en mi vida. Vamos a darle un Asquaz. Por favor, dime que no fallas, Charmeleon. Dime que no fallas. Bien. Qué buena precisión tienes, Charmeleon. Digo, no es un ataque muy eficaz. Pero quiero que gane experiencia. Si logra subir un nivel ahorita, me puede ayudar... Eso se quemó. Me puede ayudar mucho para estar un paso más cerca de que evolucione... De que evolucione a Charizard. ¿Verdad que sí, Onfaya? Colita Onfaya. ¿Le hubiera puesto Colita Onfaya? Mejor, sí. Ese nombre está mucho mejor. Colita Onfaya. Aunque estoy seguro de que ahorita que está chiquito, me lo perdona, ¿no? Pero ya cuando esté grande, no creo que le agrade mucho ese nombre. Oye, ya no lo está asesinando nada, Charmeleon. No me decepciones. Ahí, pero... ¿Qué te pasa, Charmeleon? ¿Ya te dejaron ciego nada más porque te echaron un poquito de tierra en la cabeza? Ya. Vas al bote. Al bote de los... De los guardados. Vamos a sacar mejor a Nido King. No puede ser que apenas le lanzan tierra en la cara y ya con eso. Bueno, pues es que es tipo tierra el ataque. Entonces, es obvio que le va a hacer bastante daño a mi Charmeleon, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Ya se me olvidó. Bueno, vamos a lanzarle un picotazo y ya con eso, que se acabe esta situación. ¡Háquela! Sigue siendo demasiado rápido, Libby. Es una de las desventajas de pelear contra chiquitos. Que son muy, muy rápidos y veloces. Pikachus, Ibis, Meowth, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sea chiquito. ¿Qué vas a sacar ahora? Vas a sacar un Psyduck. Pokémon tipo agua. Agua psíquico, por cierto. No, pues te tengo un regalito. Te tengo un regalito, porque yo aquí tengo un Gyarados y es bipolar. ¿Cómo que bipolar, Ypsilonsi? O sea, tiene ataques de agua, tiene ataques eléctricos. O sea, se contradice por completo. Que yo sepa, el primer Pokémon eléctrico agua era... Salía hasta Pokémon... Salía hasta Joen, ¿no? Hasta la tercera generación. Creo que sí, no estoy seguro. Claro que siempre ha habido Pokémon de agua que han podido aprender ataques de rayo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la serie, una vez Ash peleó contra un Starmie... Que lanzaba Impactrueno. ¿Sí? Creo que sí, no estoy seguro. O lanzaba Impactrueno, o podía desviar el Impactrueno. Algo así, no estoy seguro. Hace muchos años que vi el Pokémon. Aquí está la doña esta. La que me quiere retar, como siempre. Va a querer hacerme la de Tóxido. Vamos a darle gusto a la señora. Hola, señora. El túnel roca es... ¿No es moco de pavo? Ok, lo que usted diga. Si ella dice que el túnel roca no es moco de pavo, yo le creo. Será mejor que practiques conmigo antes de atravesarlo. ¿Quieres que te entrene bien? Sí, señora, sí. Como usted diga, déjeme darle unas cátedras. Déjeme darle unas cátedras de cómo se hace este business. ¿La Instructura Tomasa? ¿Se llama Tomasa? Ok. Como mi bisabuela. Ahora... Joder, tenías que sacar uno de agua, chava. No, no, no. Pobrecita de ti, porque tenías que sacar un Pokémon de agua. Toma un latigo. ¡Tómala! Primer latigazo. Casi media vida. Bien, bien, bien. ¿Qué vas a lanzar ahora? Hipnosis. Evité el ataque. Soy rápido. Mi Ibizor es bastante rápido. Si le logro dar el otro látigo, sepa, estás perdida. Hipnosis. Híjole, ahora sí me atinó. Y me durmió. Changos. Mientras no tengas ataques de... No, pues ya, ¿cómo le hacemos? No me queda de otra. Está bien. Está bien. Si tú quieres eso... Está bien. Vamos a cambiar a... A Yaradus. Que le meta un rayo y listo. Que se muera. De un solo rayo. Con que no me lance otra vez el... Ay, rayo burbuja. ¿Por qué, mona? Estás viendo que es un Garadus y se te ocurre lanzarle un rayo burbuja. No, 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 no. Digo, está bien que yo soy mal entrenador Pokémon, pero tú sí te pasaste de lanza. Un rayo. Y adiós. Se acabó. Digo, yo sé que el ataque de rayo no es muy fuerte con mi Garadus. Pero es el único que tengo que lanza ataques eléctricos y que es de buen nivel. Porque acuérdense que Pikachu definitivamente... No. Pikachu definitivamente... Híjole. Ay, no, pero tengo a Cuernejo. Sí, sí, sí. Iba a decir... No, necesito a Golden Yoto para pelear contra el de tipo lucha. Pero no, ya me acordé que... Que Nido King tiene ataques de tipo volador también. Tiene un Prime-Map. No, no, no es gran cosa para mí. Si me lo agarro a picotazo se muere, chequen. Tres, dos, uno... Deceso inminente. ¡Pu, pu, pu! Ay, no, no le bajé casi mucho. Y eso que es súper eficaz. Qué buena defensa tiene, señora. Déjeme decirle que qué buena defensa tiene su Prime-Map. Prime-Map. Vamos a darle picotazo otra vez. Picotazo. Es súper eficaz. Si no fuera porque tiene muchísima defensa ese Prime-Map. Aparte no estamos muy diferentes en nivel, ¿saben? Su Prime-Map es 26. Mi Cuernejo es 28. Entonces... No estamos muy lejos uno del otro. Necesito entrenar más a mis Pokés porque se están quedando muy abajo en nivel. Necesito subirlos. Ya necesito evolucionarlos a la tercera. A... A... A Charmeleon. A Ibizor. Onfaya ha subido a nivel 26. Y quiere aprender Furia Dragón. Su primer ataque de tipo Dragón. Crece tan rápido. Crecen tan rápido los Charmeleon. Pantalla de humo. ¿Qué hace pantalla de humo? Bajó la precisión del objetivo con una nube de humo o tinta. Me gusta. No lo voy a quitar. Es el único que tengo que puede bajar la precisión de los enemigos. Golpes Furia. No es muy bueno el ataque de Golpes Furia. Lo voy a quitar. Creo que baja más arañazo. Pues sí. De hecho. Estos dos ataques no me gustan. Sinceramente. Se los voy a... Ay. Ya sé que le voy a poner Onda Sísmica. Le voy a cambiar uno de esos ataques por Onda Sísmica a mi Charmeleon. Aunque ya con Furia Dragón no está nada mal. Me va a ser muy útil en algún momento. Nada más no me acuerdo bien contra quienes son fuertes los tipo Dragón. ¿Son fuertes contra los de hielo? No. De hecho es al revés. Los de hielo son fuertes contra los Dragón. Dice. Pero bueno a tu edad. Y lo fuerte que eres. Al final he sido yo quien ha aprendido de ti. Toma esto. Como muestra de agradecimiento. Oh y Demolición. Gracias señora. Es usted muy amable. O sea el ataque que trae a su Primate ¿no? Que les permite neutralizar tanto pantalla de luz como reflejo. Órale. Que buen ataque. Me va a ser de mucha utilidad señora. Usted es muy buena persona. Déjeme le digo. Aquí vi una Pokebola. Mi vista periférica funciona a la perfección. Vamos a curar a los Pokémon y entramos a la cueva. Ahora sí estoy listo. Pero antes de entrar a la cueva es el momento de la verdad. Averiguar qué tanto ha subido Charmeleon de nivel. Sacar Pokémon de paseo. Se empieza a conectar a la Pokeball Plus. Vamos a presionar el botón. Ahí está. Ya me la detectó. Hay un Pokémon que está de paseo. ¿Quieres que regrese? Le decimos que sí. Y en este momento sacamos a Charmeleon. ¿Cuántos niveles? Por favor. Mira. Es nivel 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Necesitaría subir 6 niveles. 6 niveles para poder evolucionar. ¿Los habrá subido? Ni idea ¿eh? No creo la verdad. Tengo un mal presentimiento. Pero bueno. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se quedó a medio nivel! Bueno. Se quedó a tres cuartos de nivel. Tres cuartos de nivel para subir. No puedo creerlo. Onfaya ha subido al nivel 29. Ha subido al nivel 30 y al nivel 31. No puedo creerlo. Estuve tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos de que subiera de nivel Chihuahuas. Caramelo raro 2. Por lo menos me dieron una buena cantidad de... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Mmm. Vale gorro. Voy a utilizar un caramelo raro con Charmeleon. Y tiene que evolucionar hoy. No me voy a quedar con esta decepción de que estuve tan cerca de evolucionarlo y no evolucionó. Caramelo raro para mi Charmeleon. Caramelo. Que para eso son caras. Y si no los utilizo ahorita, ¿cuándo los voy a utilizar? Nunca. Entonces, vamos a la bolsa. Vamos a la bolsa. Vamos al tarro de caramelos. Agarramos un car... Tengo 15 caramelos raros. O sea... ¿Qué tanto es tantito? Los iba a guardar para Pokémon que era urgente que subieran. Así como que... Híjole. No tengo ningún Pokémon para este gimnasio. Vamos a darle 10 a este. No. Para eso los estaba guardando. Pero si no se puede, no se puede. Los subimos a nivel 32. 912 de PC. Y en cua... Le daré a Zapo Cebolla. Le daré a Zapo Cebolla. Uno. Vamos a darle uno, ¿no? Uno, 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 uno. ¿Charmeleon evoluciona hoy? Que Zapo Cebolla evolucione mañana. ¿Qué les parece? Vamos. ¿No evolucionó? ¿No evolucionó Charmeleon? Ay, no me digas que no evoluciona con caramelo raro. Que tiene que subir a fuerzas de nivel por sí. Ah, no manches. ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Está muy oscuro y no se ve nada. ¿Quieres usar fulgor? ¿Le digo que sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué mi Charmeleon no evolucionó? Tenía que haber evolucionado, ¿no? Ay, un Graveler. Ay, mira. Este sí me interesa. Este sí que me interesa. De hecho, no estaría nada mal tener un Golem en mi equipo, ¿eh? Tener un Golem no me vendría para nada mal. Bolsa, vamos a sacar una valla Frambu. ¿Qué hace la valla Piña? Es la que dice una valla que puede lanzar para aumentar un poco las probabilidades de conseguir un objeto tras capturarlo. A ver. Vamos a ver si puedo ir. Ahí. Bueno, sí le di. No en el centro, pero sí le di. A ver si me da un objeto. Dos. Tres. No, se quitó. Infeliz. No, mejor le voy a dar este... Vaya... De la Frambu. Es para que sea más fácil capturarlo, ¿no? Y aún así se quedó en amarillo el Infeliz. Sí. ¡Eso! ¡Uy! ¡Por fin tengo puntería! Por fin mi puntería se compone. ¡Eso! ¡Excelente! Ahí es donde le hubiera lanzado la valla a Piña. Pero por lo menos ya tengo a Graveler registrado en la Pokédex. ¡Oh! Nivel 34. Y me está dando una buena cantidad de experiencia, ¿eh? Una buena cantidad de experiencia. Digo, no lo suficiente como para que Charmeleon subiera de nivel. Eso fue una estafa grandísima. Yo creí que con el caramelo raro iba a subir. Y no. Fui estafado completamente. ¿Aquí salen Slowpox? ¿Sí, no? Creo que sí. Aquí salen Slowpox. Aquí hay un Geodude. Esos la neta no me importan. ¡Ay! Este sí, Golbat. Golbat tampoco lo tengo en la Pokédex. Es uno de los que vale la pena atrapar. Por ellos llevo Pokébolas, ¿sabes? Nada más por estos Pokémon llevo Pokébolas conmigo. Vamos a ver. Le doy justo ahí. ¡No! ¡Ay, sí, sí le di! ¡Sí, sí le di! Quédate. ¡Quédate! ¡No! No, 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 no. No me la apliques, mono. Espérate, que este sí está en rojo. Bueno, está en naranjita. ¿Cuándo me van a dar las Ultra, Volkiwawa? Ya se tardaron, ¿eh? ¿Qué? ¿A dónde la lanzaste? Se tienes que quedar. No me digas que te me escapas. Ahí está, se quedó. Bueno. Ya tenemos a Golbat en el equipo. En el equipo Epsilon. Digo, no lo voy a utilizar. Nada más es por tenerlo en la Pokédex, básicamente. Nada más por esa simple y sencilla razón. Aunque sigo sintiéndome muy estafado por lo de Charmeleon. Que con los caramelos raros no evoluciona. No me acordaba de eso. ¿Por qué no me acordaba? ¿Será que nunca le di caramelos raros a un Pokémon para que evolucionara? Posiblemente. Mira, aquí está el hombre vestido con pijama. El hombre con pijama que me quiere retar. A una batalla, Pokémon. Por favor. Por favor. ¿Qué puede alguien que vive en una cueva hacer contra mí? Y seguramente... Sí, ya sabía. Tiene un Slowpoke. Qué sorpresa. Esa no me la esperaba. No había forma de que yo supiera que tenías un Slowpoke, mono. La tigo sepa. Por lo menos... Bueno, veamos esto por el lado amable. Estamos ganando mucha experiencia en esta cueva. Aunque, claro. Si yo no hubiera hecho la tontería de darle el caramelo raro a Charmeleon. Hubiera sido más fácil que evolucionara, ¿no? Claro que la regué. Un golpe súper eficaz para Slowpoke. Se muere. Y era el único que tenías, ¿no, chavo? Creo que sí. Sí, era su único Pokémon. La cara. La cara de Slowpoke que tiene. Pues sí que saben imitar la cara de los Slowpoke. Así como de Eidon, ¿no? No hay dolor. No hay dolor para ellos. Cuidado. Arcanine está a punto de perder el equilibrio. Ah, caray. O sea, ¿cómo? ¿Cómo está eso de que estás a punto de perder el equilibrio? Slowpoke, ¿no se te ocurra tirarme? No se te vaya a ocurrir la grandiosa y maravillosa idea de tirarme, ¿eh? Porque me molesto. Ay, aquí está Machop. Entonces Machop salía aquí, no allá. Sí, ya sabía yo que estaba confundido. Estaba yo muy confundido. Toma, un bien. Híjole, quería un genial por lo menos. Voy a tratar de asegurar el excelente. Allí se queda la primera, por favor. ¿A qué están jugando conmigo? 241 de experiencia. Tal vez sería bueno seguir atrapando Pokés aquí. Para ver si podemos hacer que evolucione Charmeleon. Sí, creo que lo voy a hacer, ¿eh? ¡Mira! ¡Un chaparrito! Me encontré un chiquitín aquí. ¿Qué andas haciendo, mijo? Se te perdió tu mami. A ver si lo puedo atrapar porque es un infeliz este. Es un infeliz altarín. Así como lo vende chiquito el Q-Bone. ¿Vamos? ¡Uy, no puede ser! El Q-Bone, tú y tu historia triste no me hacen llorar, mono. Toma. ¡Uy, excelente! ¡Excelente! Si lo logro atrapar me va a dar por lo menos unos 300 y tantos de experiencia. Hay que tratar de asegurar los excelente. Los excelente. ¡Ay! ¡Ay, pero qué chueca la pokebola, eh! ¡Hijo de suma! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, Tedeas! ¡Tienes que saltar, mono! Nada más me está troleando. Necesito el excelente. ¡Ahí va, buena! El excelente, el excelente. Atrápate. Atrápate. ¡Eso! ¿Cuánto de experiencia? ¿Unos 400 mínimo? ¡400! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Ay, 161! ¡Pero sí fue excelente! ¡Fue excelente, señor! ¡Ay! ¡No manches! ¡Canjas Canionix! Un Canjas Canionix en el mismo lugar, pero... ¡Ay, no manches! ¡Espérate, espérate! ¡Espérese, señor! ¿Qué hace la valla esta? Una valla que puede lanzar un Pokémon para aumentar bastante la posibilidad de conseguir un objeto... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ay, Diosito, santo! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo Pokébolas para atrapar a este men! ¡A ver! ¡Tengo que darle excelente sí o sí! ¡Bueno! ¡Lo único que me queda es esto! ¿Darle excelentes? ¡Híjole! ¡A ver si logro! ¡Uy, no, 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 no! ¡Estuve cerca de darle el excelente! ¡Necesito el excelente, por favor! ¡Vaya! ¿De qué me sirve mi buena puntería? ¡Ay, se fue! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Por lo menos no era Shiny. Porque si hubiese sido Shiny, sí lloro, ¿eh? Si hubiese sido Shiny el que se me iba... ¡Tú ni me importas, Onix! ¡Toma! ¡No fue excelente, chihuahua! ¡No puedo creer que haya explotado un Onix! ¡Y un Kanjaskan en el mismo lugar! ¡Y que se me haya ido uno! Por lo menos ya... ¡Uno de dos, no! ¡Genial! Bueno... Atrapar uno, Bebo, sería lo ideal. Sí. Ah, bueno. Ojalá así se hubiera quedado el Kanjaskan. ¡Ojalá! ¡Qué tristeza la mía! Y Kanjaskan también mega evoluciona, ¿eh? Aunque su mega evolución está bien pirata. Porque básicamente nada más se le sale el crío del... De la bolsita. Es la mega evolución más pirata que puede existir en el mundo. Tienen que salir más, ¿no? Por favor dime que no es casi imposible que salgan los Kanjaskan. Bueno, otro día será. Volveré a esta cueva otro día a ver si me llega a salir otro Kanjaskan de pura chiripada. Me voy a desquitar con este men de los Slowpox para... Para tranquilizar mi mente. ¡Ay! Y él tiene un... ¿Se está burlando de mí en mi cara? Sí, ¿verdad? Te estás burlando de mí, monodá. ¿Me estás echando en cara de que tú sí lo atrapaste y yo no? ¡Qué poca jefa, eh! ¡Qué poca monja tienes! No, no, no. Eso no se hace. No es de amigos, no es de compas. Y yo no le hago nada. Me fui con la pinta de que... De que... Ok, estoy... Estoy ido. Estoy tan decepcionado de mí mismo. Estoy tan decepcionado de mí mismo que ahorita no... No estoy pensando ni en qué Pokémon utilizar. Vamos. A sacar a Charmeleon. Digo, ¿a Charmeleon qué? ¡Ven! Estoy tan decepcionado de mi decepción que ya ni siquiera sé lo que estoy diciendo, caray. Kanjaskan es tipo... Es tipo tierras, ¿no? Entonces, si le damos un escaldar... ¡Túbala! Debería morirse. No. ¿No es tipo tierra? ¿Es tipo roca? Kanjaskan es tipo... Sí, ¿no? Es tipo... No me acuerdo bien. No me acuerdo bien qué tipo es Kanjaskan. Pero sí, según yo, es tierra o roca. Uno de esos, ¿no? Uno de esos. La cosa es que gané. Ni modo, Dani. Lo siento, perdóname. Sí, pon tu cara de slowpoke. De decepción. Oculta tu dolor tras tu cara de retrasado. Ay, ¿qué me salió enfrente? Un Graveler. ¿Solamente que me saliera un Golem? Ahí sí. Pero por un Graveler no me voy a detener, ¿saben? Solo por otro Kanjaskan. Si me saliera... ¿Rhyhorn? Digo, Rhydon. Digo, Rhyhorn. ¡Uy, doble! ¡Doble premio! ¡Qué buena onda! Yo estoy atrapando aquí una buena cantidad de Pokés que no tenía. A ver. Llénate, Pokédex. ¡Ay, se me fue el excelente! Dos. Tres. Y... No. No se queda. Un bien, bueno. No fue un excelente, pero... Vale la pena. Ahí está. Se quedó. Con uno basta, ¿saben? No quiero atrapar más que estos. Ya está. Rhyhorn atrapado. Con... Híjole. Híjole. Está a punto de subir Charmeleon, ¿eh? Está a punto de subir de nivel. Ojalá y si alcanzáramos. A ver, tú, quítate. Ya no te quiero. Ay, sí lo alcancé a tocar. De verdad. A menos que sea de nivel muy, muy alto. Nah. Ni siquiera tiene buen nivel. Digo, es de más nivel que mi... Que mi Arcanine. Pero hasta ahí. Ah, te burlé. ¿Vieron que burlé a Ryu? Me burlé de él en su cara. Pero está bien, voy a pelear contigo. Nada más porque sí. Saca. Saca tu Pokémon tipo lucha. Ándale. Te tengo un Nido King esperando partirle la cara. ¿Qué vas a sacar? Un Onix. Ay, no, mira. Sacó un Onix. Eso sí que me ha sorprendido. Pero yo traigo un Ibizor, entonces... De hecho, me conviene más que haya sacado un Onix. Vamos a darle con Látigo Zepa. ¡Tómala! El ataque más... El ataque más chido de todos. Un pequeño latigazo que... Tumbo un mastodonte de un solo tiro. Nivel 31. Ibizor. Nivel 31. Está a punto de evolucionar. Quiere aprender hoja afilada. ¡Uy! Nuevo ataque para mí. ¿Qué tiene de potencia? 55 de potencia. Tiene más potencia que Látigo Zepa, ¿eh? No, pues sí. Suele ser crítico. Ni modo, Látigo Zepa. Fuiste muy bueno el tiempo que duraste con nosotros. Pero ha llegado el momento de despedirnos de ti. Adiós, Látigo Zepa. Bienvenido. Hojas Navaja. Tres pokebolas de recompensa. Qué bueno porque... Ya me gasté un buen. ¿Para dónde voy? Estoy perdido. Oye, Ryu. Me perdí. ¿Qué es esto? Otro Rhyhorn. A ver. Voy a agarrar la pokebola primero y luego peleamos contra Ryu. A ver qué tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué tienes para mí, Ryu? Échale. Échale. Lánzame tu mejor ataque. Ahorita vas a ver, mono. Saca lo que tengas, niño. Un Poliweird. Pobre. Nada más, chécate esto. Get a those. Escúpele un rayo en la cara. Y no falles, por favor. Adiós. Ni modo, chavo. Pues es que... Yo iba pasando, ¿sabes? Además, estoy muy decepcionado porque perdí un Canhascan. Eso, la verdad, sí me tiene muy dañado de mi mente. Me tiene muy dañado, muy estresado. Y muy decepcionado, sobre todo. Haber perdido un Canhascan fue lo peor que me pudo haber ocurrido el día de hoy. Por lo menos atrapé a Onix y... Pues eso estuvo bien, pero... Pero para recuperarme del Canhascan me voy a tardar un rato. Tengo que volver. Definitivamente voy a volver a la cueva. Por el Canhascan. Si no, ¿de dónde caramba lo voy a sacar? Ese no lo tengo ni en Pokémon GO. ¿De dónde caramba voy a sacar un Canhascan? Solamente aquí. A menos que alguien me lo regale. Claro, si alguien se pusiera guapo y me dijera... Oye, te regalo un Canhascan si me das un... Yo qué sé. Me das uno de tus 400... Pidgeys. Te doy un Canhascan de volada, ¿no? ¿Vieron qué hojas navajas se lo... Se lo reventó de un solo ataque? Ahora va a sacar un Onix, ¿no? Vamos a seguir con Ibizor. Quisiera utilizar a Charmeleon para esta situación, pero... No tiene ningún ataque. Si le hubiera puesto Onda Sísmica, sí se hubiera podido. Porque creo que Onda Sísmica es ataque tipo lucha, ¿no? ¿O es Iquico? No, creo que es tipo lucha. Bueno, lo bueno es que Ibizor se defiende solo. De verdad no hay problema si los está echando todos de un solo golpe. Qué bueno es ese ataque de hojas navaja, ¿eh? ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿Un Graveler? No. Mientras siga te sacando de tipo roca, yo voy a seguir con Ibizor. Aunque podría sacar a Yaradous también, pero... Nah. Me gusta utilizar hojas navaja. O hoja afilada, como se llama aquí. Yo le digo hojas navaja por la serie, ¿no? Pero pues aquí se llama hoja afilada. Se murió y subió de nivel Charmeleon. Cuernejo subió a nivel 30. Ok, pero... ¿Y Onfaya? ¡Onfaya! ¡Nivel 33! Evoluciona, 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 evoluciona. Quiere aprender giro fuego. Giro fuego. ¿Cuánto bajas? 35 de potencia. ¿Igual no es mucho? Changos. A ver, pero la pasiva es lo chido. Un aro de fuego que atrapa al objetivo en 4... De 4 a 5 turnos. Furia, dragón, arañazo. Sí, le voy a cambiar a arañazo. De todos modos, no es como que me sirva ese ataque, ¿sabes? Furia, dragón. Digo, lo voy a dejar dragón fuego. Fuego, dragón. Como sea. Y ya con eso. Evoluciona, evoluciona, evoluciona. ¡Fui estafado! ¡Fui estafado! Mi Charmeleon no va a evolucionar. Me dijeron al nivel 32 evolucionaba, ¿no? Igual y evoluciona hasta el 35. No estoy seguro. Yo como que me acuerdo que me dijeron que evolucionaba al nivel 32. Entonces, ¿no? Evolucionará al 35 posiblemente. Uf, entonces todavía le falta. Yo que creí que hoy lo íbamos a evolucionar. Pero no, si sigue con esos moditos que trae. ¡Ah, hay un Growly! ¡Pobrecito! Bueno, no, pobrecito de mí, porque yo traigo uno de planta. Déjenme lo cambio. Voy a cambiarlo por... Aquí me llevamos a Yaradous. Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Mientras Arcanine está subiendo ahí de nivel poco a poquito. Poco a poquito. Arcanine me sirve nada más como medio de transporte. Si se dan cuenta. No me sirve de otra cosa, porque digo, para Pokémon de tipo fuego, la verdad es mucho mejor mi Charmeleon. Porque ya le he invertido caramelos, ya tiene buenas estadísticas, ya tiene todo. No creo que sea buena idea gastar también esos recursos con Arcanine, ¿no? Aunque en algún momento igual voy a necesitar tener dos, tres Pokémon de tipo fuego. Tengo a Charmeleon y tengo a Eevee, que también tiene ataque de tipo fuego. El ataque este de Yaradous, ¿también quema? Si mal no recuerdo. Me voy a brincar a este y me voy a brincar a este montañés. ¿Creen que me lo puedo brincar? Nah, la verdad, creo que es demasiado inteligente. No podré evadirlo. Nah, no puedo. Ni porque me fui pegadito. Ni siquiera porque me fui pegadito a la pared. ¿Estos tienen vista de halcón? ¿Qué les pasa? Como, ¿por qué están parados en una cueva? ¿No tienen vida o qué? El montañero va a sacar un... Macho. Y yo con mi sapo no voy a poderle hacer gran cosa. Si le hubiera dejado doble patada... De hecho, no me acuerdo si este tenía doble patada. ¿Quién sí tiene doble patada? Ah, no. De hecho, no. Olvídenlo. Estoy confundido. Doble patada no le hubiera hecho nada. Necesito, para estos casos, a Nido King. Que tiene picotazo. Digo, hubiera sido mucho mejor con Piyoto. Pero la verdad, él ya está de un nivel bastante alto. Ahorita me interesa subir a los otros. Además, ¿qué de malo hay en que le demos un descansito, no? Se lo merece. Piyoto ha peleado muy bien hasta el día de hoy. Además, a Nido King no le hacen nada a los ataques de tipo lucha. Cosa que a Piyoto sí. A Piyoto sí le hace más daño a los ataques de tipo lucha. Pero a Nido King apenas es como una pequeña sobadita para él. ¿Cuántos Pokémon tenía? ¿Dos? Creo que dos, ¿no? Va a sacar otro. Arcanine subió a nivel 19. Buena. Va a sacar un Raihorn. Sí, si va a sacar un Raihorn. Vamos a regresar con mi queridísimo Ibizor y sus hojas na maja. Me viene bien. Me viene bien. No sé si estaré muy bajo de nivel. O tendremos buen nivel para el gimnasio que sigue. Y también, ¿qué tipo es el gimnasio que sigue? Porque no estoy seguro, ¿eh? No me acuerdo bien del orden de los gimnasios. ¿A quién nos vamos a enfrentar a continuación? Yo por lo mientras me divierto destrozando a cada uno de sus Pokémon de tipo roca con mi pobrecito sapo. El sapo y sus hojas navajas se pueden contra cualquier piedra que le pongan enfrente, señor. Bajamos por la escalera. ¡Uf! No recuerdo que la cueva estuviera tan grande. A ver. Tenemos por aquí. Graveler. Otro señor Slowpoke. Que nada más hay una Pokébola. Luego vengo por ella. Esta señora es la que está en mi pasada. Con esta sí tengo que pelear, quiera o no. Todos los que están en la pasada. Los demás los voy a ignorar. Los que me puedo brincar. Me los voy a brincar. Porque si no, nunca vamos a salir de esta cueva. Por lo menos no en el capítulo de hoy. La entrenadora Wai va a sacar a un Bullpix. Y yo tengo un Pokémon de tipo planta. No, no, no. Malo. Malísimo este plan, eh. Malísimo este plan, Epsilon. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No. Eso no es. Vamos a sacar a Yara Dose. Al cabo que tiene dos Pokémon y tal vez los dos sean de tipo fuego. Es muy probable que los dos sean de tipo fuego. Ya, si tiene dos tipos diferentes, pues no pasa nada. Lanzallamas. Lo que me haces con tu lanzallamas. Nada. No es muy eficaz. Ahora. ¿Escaldar? No he utilizado el de cola dragón. Ese ataque ni siquiera lo he usado. Pero ya pronto verán. Pronto verán cómo lo utilizamos. Al cabo, los ataques de tipo dragón son fuertes contra muchos Pokémon. De hecho. Son bastante chidos. Un cadabra. ¡Uy! ¡Uy! Un cadabra. Estos son los puntos en los que dices dónde está Mew cuando lo necesito, ¿no? Pues me quedo con Yara Dose, ya que... Sí, pues qué tímile. Le voy a dar un cola dragón y se acabó. Cola dragón. Toma. Dale. Híjole. Es más rápido que yo. ¡Wow! Sí me bajó. Pero nada que un cola dragón no arregle. ¿Otro cola dragón quiere, señor? Un ataque tipo siniestro. Oye, sí es cierto. Se me olvidó que tengo este. Pero creo que baja menos, ¿eh? No, sí. Dice que súper eficaz. Se me olvidó que tenía el ataque este de mordisco. Como casi no lo utilizo. Se me olvidó. Con ese lo hubiera matado. Más fácil, se supone. Aunque no vi que le bajara gran cosa, ¿eh? Bueno, la barrita. Se fijan que cuando le haces mucho daño, la barrita baja rápido. Y cuando le haces poco daño, baja despacito la barra. Así que no sabría decir si... A ver, este men anda volteando por todos lados. Ahí está. Pasé. ¡Uh! Librado. Bien librado, Epsilon. Bien bajado ese balón. Una super poción de este lado. Ok. Gracias a mi Arcanine y soy súper rápido. Súper rápido. Ahora llegamos de este lado y creo que ya salimos, ¿eh? Ya vamos de salida. Oiga, señor. Dice... Llevas un porrón de pokebolas. Cuando tengas pocas, ven a verme. Señor, por favor. A ver, esto es... ¡No! El niño me ve. Luego vengo por esa pokebola. Acuérdense que voy a regresar a esta cueva por... A ver, este sí me interesa. Son difíciles de encontrar por lo que hemos visto, así que... Tener un Onix de repuesto no está nada mal. ¡Ay! Casi le doy justo en la nariz. Dos. Ok. Se salió. Uno más. ¡Ay! ¡Qué chueco se fue esto! Ahí va. ¡Ay! Me faltó un poquito de fuerza para darle... Se sale. No, 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 no. Es que si no le doy un excelente, no voy a poder hacer nada al respecto, ¿eh? ¡Híjole! ¡Ah! No voy a poder hacer nada al respecto si no le doy un excelente. ¿Ah? ¡Ay! ¡Me falta fuerza! Me está faltando mucha fuerza para darle bien. Se sale al segundo. Dense cuenta. ¡Ah! Ya se largó. Necesito volver, pero con Ultra Balls. A ver si en el siguiente pueblo... Ya me empiezan a vender las Ultra Balls. ¡Pokebola! ¡Ay! Una perla. Muy bien. Me viene de perlas. Necesito dinero. De hecho, no. Tengo mucho dinero. Pero con eso de que tengo a Mew en la guardería y se va a quedar ahí un buen rato... Me puede salir cara la situación. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Me puede salir muy caro este asunto. Así que, bueno. Ahora solamente tenemos que avanzar evadiendo a todos y cada uno de estos niños para que no me moleste. Aunque siento que en esos arbustos hay vallas, ¿eh? Bueno, por lo menos en este no. Allí hay otro con cara de Slowpoke. Ya después vengo a partirle la cara a estos, ¿no? Creo que ya tuvimos suficientes batallas. ¿Oís la música? ¿Estáis escuchando la música? Sí, la oís, ¿no? La música de Pueblo Lavanda. Hacía mucho que no escuchaba la música de Pueblo Lavanda, ¿eh? Sigue siendo tan siniestra como el día que la recuerdo. Tan siniestra como el día en el que la escuché por primera vez. Como el día en que la recuerdo. ¿Qué clase de palabra es esa? ¿Qué clase de frase es esa? Muy bien. Pokémon han recuperado su salud. Kakota entró al cementerio Pokémon que está de aquel lado. Escuchen esa música. En serio, está muy siniestra. Pero demasiado, ¿eh? A ver, esta gente no me habla. Qué bueno. No tengo ganas de hablar con ustedes. Lo que yo quiero es entrar a la tienda. A ver si tienen las Ultra Ball. Ultra Ball, Ultra Ball, Super Ball. No, pura Super Ball tiene esta gente. Ay, están bien, bien tristes. Bien tristes, señor. ¿20 Super Balls? Sí, señor. Conejo. Y me da dos Honor Ball Extra. Por haberle comprado 20, me regala dos. ¡Qué promoción! ¡Qué ofertón, eh! En serio que qué ofertón. A ver, vamos a bajar por acá. Revivir, Cuerda Oída, Repelente, Velocidad, Directo, Colonia. La Colonia me gusta porque es para atraer Pokémon raros. La voy a utilizar para poder atrapar a mi canja. Es que obviamente no lo voy a hacer en capítulo porque se puede llevar muchísimo tiempo atraparlo. Pero es para tenerlo ahí, listo, para cuando regrese a la cueva a chutarme a todos los demás, ¿no? Híjole, lo único que no me gusta es que Charmeleon, Charmeleon no evolucionó y probablemente cuando esté ahí atrapando al canjas can y todo es cuando va a evolucionar. Bueno, lo conozco. Conozco a Charmeleon y es capaz que sí. Pero bueno, gente, por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. En el capítulo que sigue vamos a explorar la ciudad, el Pueblo Lavanda. ¿Hay gimnasio aquí en Pueblo Lavanda? Creo que no, eh. Aunque me acuerdo que no hay gimnasio en Pueblo Lavanda. No, no lo hay. Lo que sí hay es que aquí llegamos al otro lado de donde está el Snorlax. Entonces, por aquí debemos de conseguir la flauta y todo lo demás. Pero no hay gimnasio en este lugar, así que por aquí vamos a continuar en el capítulo que sigue. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Súbete a tu Arcanine. Mira nada más. ¿Esta toma? ¿Esta toma? Súbete a tu Arcanine. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!